Vimos unos pingüinos, ¿te acuerdas? En Nueva York. En el acuario. En el acuario. Sí, sí, sí. Es un animal que está muy bien hecho para el agua, muy mal hecho para la tierra. Es curioso, porque lo ves siempre como desesperado, voy a meterme en el agua porque es que soy ridículo en tierra. ¿Qué dices? Con los pies así, que se vuelca, que se cae. Y luego en el agua, como una bala. Tiene forma de supositorio un pingüino, ¿eh? Sí, bueno, sí, con plumas. Poquito forma de supositorio. Con plumas, ¿no? Sí, como un bolo, un bolo de bolera. Que también te digo, un bolo de bolera, ponle rodillas, coño. Yo el creador, el que sea, vamos a llamarlo energía creadora. Por no llamarle Dios, ¿eh? Pero, hombre, si creas los animales, cuatro normas básicas. Que tengan rodillas. Pero imagínatelo... Porque es una putada. Ya, pero ponte tú en la piel del creador, que estás haciendo el pingüino, que te ha quedado como un bolo. Sí. Y ahora ponle patas largas y rodillas. Imagínatelo.